En temas de educación, la Alcaldía de Medellín anunció que 10 instituciones educativas más ofrecerán programas de media técnica. El SENA será el aliado en la estructuración de los programas para los estudiantes. El acceso a la media técnica en Medellín sigue expandiéndose. Muestra de ello es que más de 20 mil estudiantes de 11 y 11 grado de otras 10 instituciones educativas de la ciudad se beneficiarán de 10 programas, entre ellos desarrollo de software, diseño e integración de multimedia, elaboración de medios audiovisuales e instalación de redes de telecomunicaciones. Estamos con el equipo ya trabajando en ese tema, trabajando en todo lo que tiene que ver con la formación TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, también en metodologías STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El programa es conocido y avalado por el gobierno nacional. La meta es llevarlo a 229 instituciones educativas de Medellín. Ellos llaman a este programa doble titulación, nosotros lo llamamos media técnica, tenemos 172 colegios o instituciones educativas en media técnica y la meta es que todas las 229 instituciones cuenten con el programa. El SENA será aliado de la administración municipal en este proceso que servirá como inmersión a la cuarta revolución industrial. Nuestro sistema educativo en Medellín de básica, primaria, secundaria y media será la base y es la base para ese valle del software que nuestro alcalde ha soñado y que ha dispuesto tener para la ciudad. Ese valle del software tendrá unos inicios en la media técnica en la ciudad, en los grados 10 y 11, con formación técnica para nuestros jóvenes, para que tengan jornada contraria y puedan estudiar. Actualmente 7603 estudiantes se forman en áreas de las tecnologías de la información y la comunicación.